Cuando analizamos publicidad y responsabilidad social empresarial hay una sutil diferencia y esta sutil diferencia es que una campaña publicitaria puede ser realizada en forma socialmente responsable y otra cosa es cuando una empresa comunica publicitariamente sus acciones de RSE. Esas publicidades son realizadas de forma socialmente responsable. La comunicación es un vehículo que no podemos dejar de atender. Si tenemos clara esta diferencia vamos a disfrutar de una nueva forma de hacer publicidad. Veamos entonces cuál es la visión de un creativo de la publicidad. Creo que esa responsabilidad nuestra de no sólo presentar un anuncio bonito, un anuncio que llame la atención, sino al fin y al cabo que comunique ciertos valores, ciertas cosas que van con la sociedad, que vayan con esa responsabilidad social que uno tiene, es importante para nosotros. Definitivamente creo que aún el cliente cuando le da un brief o le da para hacer una comunicación, le dice qué tiene que decir, pero uno normalmente es quien le dice cómo. Normalmente en ese cómo es donde está el elemento emotivo, el elemento diferenciador y creo que en ese elemento diferenciador o emotivo es donde debe ir esa responsabilidad que tenemos como comunicadores. ¿Verdad? Por ejemplo, hace poco, aquí nomás en Costa Rica, hubo toda una controversia porque hicieron una campaña y un comercial de las pensiones y entonces en el comercial se veía donde un señor veía que su esposa lo estaba esperando con un niño, esperándole cobrar la pensión afuera del trabajo y entonces junto con unos compañeros hacían que él se metía en un maletín y salían con el maletín y ahí iba adentro para capearse, por decirlo así o para tratar de brincarse su responsabilidad de tener que pagar una pensión a su hijo. El comercial fue sumamente criticado, o sea, porque está mostrando un antivalor, o sea, es escaparse de las cosas. Entonces, si usted me pregunta, pero el objetivo último, porque al final el hombre siempre paga, era la comunicación de un lugar donde se podía pagar más fácilmente la pensión. Entonces, posiblemente el comercial funcionó porque el objetivo era ese, sí, pero el camino para llegar al objetivo tal vez no era el mejor. O sea, tal vez esa parte, esa idea creativa, ¿verdad? No funcionaba porque comunicaba de una manera errónea lo que se quería decir. Entonces, creo que eso es bien importante, ¿verdad? Porque, como le digo, puede haber comerciales que vendan muy bien, que funcionen muy bien como fin último, pero que el camino comunique cosas intrínsecas que tal vez no es lo que al cliente más le sirve. Al regresar de la pausa comercial, profundizamos sobre hacer publicidad responsable. Con esto volvemos.